Y hola amigos una vez más, hoy día vamos a jugar la cuarta parte de Super Meat Boy Y espero que les guste y disfrutenlo Bien, vamos a la pantalla 8 Super Meat Boy No he tomado ningún dulcecito Debería tomar los dulcecitos ¡Salta! Ya, cálmate, 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 cálmate Estoy fluendo Ya viene ¿Se acuerdan? Yo tomé esa cuestión de ahí arriba Y ahora la idea es no tomarla ¡Ah, mierda! Ahí está la monita ¡Ah, chucha! ¡Pero salta! ¿Qué onda? ¡Ponches, madre! Ya bien, voy muy rápido creo ¡Uy, hay que ir relajado! Está bonito salir de ahí ¡Así! ¿Qué miedo me dice? ¡Chucha! ¡Qué señor, madre! ¡Qué luchaba! ¡Uuuh! ¿Está bien? Aquí Relajado, esperando Esa música Está buena Esa música Está buena Me volteé de eso Ya Bien Bien Y aquí Tengo que esperar Tocale eso Estoy relajado Y relajado Después no me voy a ir a la chucha Como costumbre hacerlo ¡Ah, concha de flores! ¡Bien! Así se llega Y se la arrastraron de nuevo ¡Ahí abajo hay agua! No la vi Casi me tiro ¡Uy! De repente toco para adelante Y el mono va para atrás ¿Qué onda? ¡Ah! Miren esto Creo que esta va a ser una pantalla más La tera Mira Uno de los Son chiquitos Hay uno chiquitito Y uno más grande ¿Son papás? Más abajo Más abajo Vamos Vamos Más abajo Más abajo Y ahora Pero salta bien ¡Pobalón! Salto como el El hoyo Salto como el hoyo Como el pico Salto como el forro Salto mal ¡Ah! Ya, ahí Bien Un poquito Un poquito Y ahora Chucha 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 Acá Ah, qué miedo Te hice Ya, espero que sea la última Casi me mato Esta tiene que ser la última Si escuchan a uno Un imbécil afuera Es porque Está diciendo Es obvio Eso es por vivir En un barrio bajo Chucha 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 Nananananananana El baila el monito Que fama Ya No, 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 no Salta Salta Mantienete Mantienete Ahora ¿Por qué choco ahí? Weón Que chato Ya no, casi me ha matado Hop Hop No, no, no No, no Ya Ahora Ahora Y ahora Cuando Che Mierda Ya ¿Por qué te morís tanto? Bueno, bueno, es que lo manejo ¡Ja! ¡Uy, qué demorón! ¡Ahora sí! Y ahora... Ahora no la vendo como antes ¡Bien! ¡Bien! Para que Marigón le pegue a las mujeres Y estoy ahí arriba y hay un dulce Y ahí abajo no hay nada Y hay una llave Se abre acá mismo ¡Ah! Y hay una pecha ¡Bien! ¿Cómo tomo el dulce? Y luego... Ya, pero ahí va alguien muy fuerte Un fracaso ¡Ah! Quiero tomar el dulce Para sacar más personajes ¡Buaah! 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 ¡Wiii! ¡Oh! Casi, casi Chucha ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! Pero si muero... ¡Cagué! Así que... ¡Alaah! Mi hermano está weando aquí Ah ya, se fue Porque me escuchó que le dije que estaba weando Bien, me cago todo el fuego el hueón Voy a intentar saltar... Ah ya, no, no sirve Estoy malo weón Ya bien, cuando no voy Ah, les juro que voy a cortar el video Ahora sí Ahora es cuando Ahora Vamos, la poquito, la poquito se fue Bien, bien, bien Qué conches Está difícil Ahora sí Chucha Bien, ahora sí Vamos, vamos, vamos Ahora sí Chucha Me aburrió No voy a sacar nada dulce, culio Ah, las chuchas dulces Un pergamino creo No son nada dulce, escucho por aquí Ah, yo soy vacancy Uh, cómo pasó esto Ah, por allá Ah, maestro, buena la primera Así se hace weón Y aquí Qué hay allá Hay una wea ahí Estas son Estas llavecitas Ah, dale Quink Ahora sí Ahora sí Acá Vamos 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 Ahora vamos 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 Jesús Hay una llave para sacar algo de ahí Ay, bueno, no I'll put them Eh, me moro no ¡Suscríbete al canal! 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 no me huela, bien tengo que tomarle una llave que hay allá no llego, chucha, porque se me mato ahora si ah que huea, soy un maestro ahora tengo que llegar ahí arriba, tomarle esa llave y tomarla de abajo oh, chucha jeje uuuu, uuuu, uuuu jejeje no voy a ser rápido, no? no, no, no sirve para acá, para acá, para acá, relajate bien, así ahora salto, mierda, me mato casi me mato y llegué, llegué, bailemos bueno, no bailemos, porque no baile pero igual podría bailar pero no tengo video para grabarme que mierda ahora si, saltas, 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 chulo, 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 chulo ya vienen, hay dos caminos, vamos por acá abajo y me maté, que mejor que onda, pero muevete, weón toco el botón para que saltes, y no saltas, más raro oh, hay otro de esto esta lleno de estas cosas un guato tú tananana super meta boy es como raro ya hay un dulce al lado hay monitos que salen por abajo hay un lugar, hay ahí por afuera Se ve complejo Que ahora van a venir los monitos A hueá Bien Para el otro lado había un dulce Pero que me importa esa hueá Aunque era cosa de esperar No sé En pergamino No sé que hueá Que hueá Ya Salta Wink Aprendo a saltar mejor No quiero morir No quiero repetir todo esto de nuevo No quiero repetir Esta hueá de nuevo Porque me mataría Joder Conche Su madre Baja Baja No marigón Marigón No Ya Así me gusta Pero no te caigas Me queda una vida Espero no desperdiciarla Estúpidamente Ahora 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 Ah si Iba a lo Super Mario A lo Mega Man Yo si eso es Mega Man Uy que a una Ah pero Me devolvieron las vidas Bien Bien Nubes Y Va para allá Que mierda No Ay Tenía que caer justo donde está el mono Estresante 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 Vamos de nuevo Porque ahí hay un espacio Ya no sirve No Ah salen bonitos de allá Solo me Mierda Aquí hay una vida No No quiero repetir todo Vamos Vamos Ahora Cuando Mierda Trato a hacer algo Game Over Game Over No De nuevo No Chasumare Ya Pasémosla De nuevo Tardápido Chasumare A bien Chasumare 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 Chasuman Que puro voy a andar Ya bien, ahora Ahora es cuando No, bueno culiao, es que sales justo ahí cuando voy a saltar No, salto que ahí que tal todavía Bueno, ahora Vale, vale, vale Uhhh, menos malo ¿Por qué ese mono se decapita? El mono estúpido, pégale, pégale Creo que pasaba algo si alguien se metía de nuevo ¿O no? No me da igual Quien se No tomaba más web de eso Ah, verdad Salta Pero weón salta Pero weón salta, weón Ibiota Netboy Netboy Pedazo de carne De grasa Que no era un pedazo de carne Es un pedazo de grasa ¿Qué es eso? Un pájaro Le pega al pájaro Ajá, que soy un guano con los pájaros Ya bien, de aquí es para donde Yo me quiero que es para abajo Yo me quiero que es para abajo Buena Ja, ja, ja Ya Lo encontré Lo encontré Uh, uh, uh Ya bien Ahí, esa hueá tira Rayos láser Ah, mierda Uy, creí que me iba a caer ahí ¿Qué hay para acá? Un dulce Mierda, weón ¿Quién me enseñó a saltar a mí, weón? Ay, caí justo para el negro Solta, 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 hueón Escucha Rayos láser Ahora me tiran rayos láser Pobre hueón Pero salta, pobre hueón Se estoy colocando el botón Como enajerado Mmm Ay ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Puta, no puedo ¿Qué onda? Se me refala el muero Ah, muérete No, no, no Bien, aquí Hop Y así me ahorro el camino Concha de su mantra 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 Vamos 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 Bien, bien, bien Ahí Tranquilo, tranquilo Tranquilo, weón No te pongas ya, weón No Corre ¿Qué? ¿Qué habrá por ahí en medio? Corre No hay nada por ahí ¿Y por acá? Tampoco Me morí Me morí por arriba, weón Aguato Me carga No salta ¿Por qué no saltas? No, no, feo Ahora sí Ahora soy yo El que está jugando No soy Tim Fox Soy yo Jimmy Jimmy Gabriera El experto en videojuegos Corre Bien Bien Yaca, ñaca, 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 ñaca Salieron todos los que murieron ¿Ya? Corre, conches Se ve difícil esta, weón Uh, brígido Pero, weón Salta ¿Por qué no salta? Este, weón Pero, salta Ustedes, ¿escuchan como yo toco el botón? No salta, hermano ¿Qué onda, weón? No salta, hermano Um, no salta Colате Estoy a punto de ocupar un joystick, pero el joystick me va como el pito. Ya bien, bien, bien. Pero ¿por qué no saltáis ahí, monos feos? Ya bien, así. Bien, ahí, ahí. Cármate, cármate, bueno. Ya bien, estoy aquí. Ahí, ahí arriba. También sale. Ahí al medio, 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 arriba, arriba. ¡Y tócala! ¡Oh, maestro! Me dejó estúpido esa parte. Eso, mira, cualquier vez. La moneta es para atrás. Se van a caer, van a salir todos los rayos láser. Y, ¿dónde está la llave? ¡Hop! ¿Ya? Lo único que descheque, si toco esto... Me caigo. Claro, se doy rápido donde más llevo. Ah, ya, vale. Lo que ha hecho que voy a irme de aquí. Pronto. Para terminar este video porque estoy demasiado... Lo que ha hecho. Eh... Enojado. Bien, bien, bien. Un poquito y ahora rápido para allá. Llegué. Llegué. No sé qué etapa era. No tengo idea. No sé cuánto estaré grabando ahora. Más rayos de láser. Qué mejor. Más rayos de láser. Ah, no lo vi. Ya no se ve tan difícil, sí. Enjate. Ahora va a irme Labour. Chao, embajado. Ya ves. Así, sin. Que me dejó loco la otra pantalla Búscame por Facebook Sígueme por Twitter Y sobre todo, pero sobre todo Suscríbete a mi canal de YouTube Chao, gracias